Buenas tardes. Como miembro de las Comisiones Económicas del Senado de la República, quiero enviarle un mensaje contundente a las 25 entidades bancarias de nuestro país. Debido al impacto que ha tenido el coronavirus en el bolsillo de los colombianos, en los ingresos y en los gastos de los mismos, quiero pedirle a estas entidades bancarias evitar abusos en este momento. Quiero pedirle a las entidades bancarias mejoren la comunicación con sus clientes. Esto permitirá que ellos comiencen a resolver sus inconvenientes, como refinanciar créditos para poder cumplirlos en su momento. Propongo un plan generalizado que incluye el congelamiento de abonos a capital e intereses por un periodo de gracia de cuatro meses, para créditos hipotecarios de consumo, libranzas y empresariales. En este momento, la prioridad de las familias colombianas está centrada en cuatro aspectos, alimentos, servicios públicos, medicamentos y arriendos. En este momento, es prioritario mantener las tasas y el cero cobro de intereses por mora a estos créditos. Le quiero recordar a las entidades bancarias de Colombia que el año pasado fue el mejor año para ellos económicamente. Ganaron más de 10 billones de pesos. El país les cumplió. Es el momento que se pongan la mano en el corazón y trabajen por este país y por el bolsillo de los colombianos. Si trabajamos todos unidos, podremos salir adelante de esta crisis. Feliz tarde.